hola amigos de youtube como están espero que bien yo soy un anker y de tradición mayor aniker tutoriales hoy les voy a enseñar a cómo optimizar el laptop este bate royal de bajos recursos que incluso a pesar de no pedir tantos requisitos la verdad es un juego que en algunos casos hay que hacerle cierta optimización ya sea porque te vaya un poco la que doy no sea necesariamente por lo que es tu internet a pesar de que tengo un internet algo bueno incluso luego te puede ir un poco la que te puede ir incluso de 10 a 15 bps es decir que no te vaya como una mierda y bueno en este caso te lo voy a enseñar a optimizar a su máxima capacidad así que sin más comencemos con tutorial bueno amigos para optimizar este juego básicamente me voy a enfocar en cuatro puntos que tenemos que tener para el primer punto lo primero que tienen que hacer es optimizar su sistema operativo obviamente en este vídeo no voy a hacer lo que es la optimización ya que me tardaría aproximadamente unos cinco minutos solamente dando lo que es esta explicación y bueno en este caso ya previamente había hecho un vídeo de cómo optimizar tu pc básicamente este tutorial lo hice con windows 8 pero digo manera lo puedes aplicar con cualquier tipo de sistema operativo desde windows 7 hasta windows 10 ya que este juego tiene que ser utilizado a partir de lo que es windows 7 ya que versiones anteriores creo que no son compatibles porque según la página oficial es necesario tener lo que es de windows 7 o superiores lo que tienen que hacer es ir al enlace que le voy a dejar por acá en la tarjeta para que aprendas a optimizar lo que es tu sistema operativo y ya con eso ya después que tengan un poco optimizado lo que es tu sistema operativo vamos a tener una calidad que si el juego por ejemplo vamos a tomar esta pequeña escala vamos a decir que luego te va de 10 a 15 bps y obviamente si nunca ha optimizado lo que es tu pc y la la que vas a optimizar en lo que hables el juego posiblemente pasen de tener de 10 fps a 15 fps ya que esto posiblemente te llegue a aumentar lo que es tu juego 5 fps es más bueno el siguiente punto básicamente es cerrar todos los procesos que tenga en segundo plano y cómo hacemos esto básicamente es muy fácil lo que tienes que hacer es irte a lo que es tu barra de tarea y le vas a dar clic derecho y te vas a ir donde dice administrador de tareas para obviamente cerrar los procesos que tengan en segundo plano la verdad que es muy fácil lo único que tienes que hacer es irte a lo que son los procesos en un caso que tenga windows 7 te baja el área de procesos de igual manera para lo que tengan windows 10 y otros sistemas operativos lo que van a hacer es irse donde dice proceso y van a cerrar todo lo que tienen en el segundo plano en este caso por ejemplo vamos a decir que yo tengo quiero será lo que es este proceso que obviamente es necesario ustedes si ven un programa que sea innecesario lo pueden cerrar nunca sé que no conozcan nada de esto básicamente si eran los programas que ustedes obviamente conocen y son no son necesarios ya que obviamente yo por ejemplo no conozco lo que son estos que se encuentra por acá ya que es un proceso que obviamente posiblemente mi pc lo estoy usando en este momento pero estoy segundo que el nivel al ip básicamente no lo estoy utilizando entonces en este momento me está realmente utilizando el 0,1 por ciento de la memoria entonces lo que voy a hacer es darle donde dice finalizar tarea o podemos apretar suprimir así de fácil bueno lo siguiente esperar a los demás así como estoy haciendo a la pantalla lo voy le voy dando en suprimir también voy cargando todo lo que no necesite y bueno ya con esto tendremos un poco libre lo que es nuestra memoria ram aquí como ahora en tu momento estoy utilizando lo que es el 47 por ciento y es porque obviamente estoy grabando con el cartacea rico estudio entonces ya una vez de haber hecho lo que es este paso ya lo siguiente que tenemos que hacer a vez de haber hecho este procedimiento es posiblemente el juego la mente a 3 fps más básicamente vamos a ir haciendo una suma vamos a tomar una base de un juego que tenga 10 fps como máximo y bueno ya con la optimización del sistema operativo tenemos 5 más que nos da un igual a 15 más digamos que esto el cierre proceso no aumenta 3 fps como máximo entonces tenemos ya 18 fps y al juego básicamente se va optimizando cada vez más y bueno lo otro que les traigo básicamente son unos optimizadores esos optimizadores ya lo presente en otro vídeo que básicamente también se los voy a dejar por acá en las tarjetas y en la descripción para que vayan y lo vean básicamente yo lo tengo por acá guardado que utilizo para optimizar más que todo lo que en memoria ram y cerrar algunos servicios como ya mencionado este básicamente está unido a lo que es el punto anterior que será el proceso de igual manera es que lo que hace es desactivar servicios y procesos que están en segundo plano y no son necesarios entonces básicamente en el vídeo en este vídeo les deje estos dos programas los cuales nos van a ayudar a cerrar esos servicios que son innecesarios y la verdad son bastante bueno el vídeo se los voy a dejar por acá en la tarjeta para que vayan y lo vean y descarguen estos optimizadores entonces básicamente yo lo utilizo lo único que tienen que hacer es darle clic derecho a ejecutar como administrador y bueno le damos en cualquier tecla y ayuda desactivando algunos servicios tal cual como también de la pantalla la verdad que es un mente fácil y bueno va cerrando bastante servicios que son bastante innecesarios bueno esto básicamente como máximo que nos puede aumentar como unos tres o cuatro gps más y entonces ya podemos decir que tenemos un juego con 21 pps ya puede se puede decir que el juego ya es un poco jugable entonces ya lo otro que nos queda hacer es abrir lo que es nuestro juego para hacer la optimización a lo que es nivel gráfico bueno ya con lo que es la optimización a nivel gráfico vamos a tener una calidad de 5 gps como máximo ya que obviamente al vale los gráficos no es que estemos mejorando mucho lo que es nuestro juego entonces vamos a abrir lo que es el juego para la demostración de cómo bajarle los gráficos para obtener un mejor rendimiento a través de él entonces abrimos el juego yo obviamente voy a cortar esta parte ya que tengo que abrir el juego bueno en este momento ya estoy en lo que es el lobby del juego obviamente aquí lo que nos quiere hacer es hacer lo que es la optimización bueno para eso no vamos a ir a lo que es el área donde se encuentra el de granaje posiblemente en este momento no se vea lo que es el cursor pero básicamente lo que tenemos que hacer es y no la parte superior donde se encuentre el de granaje para llegar a lo que es la configuración le vamos a dar un simple clic a esta acción y luego ya vamos a estar aquí en lo que es el setting en las configuraciones bueno aquí en la primera configuración no vamos a hacer absolutamente nada y bueno no vamos a ir a lo que es el área izquierda no vamos a ir donde dice bater no vamos a ir a donde dice gráficos gráficos básicamente la segunda opción le van a dar un clic a esta acción y ahí aquí es donde vamos a optimizar nuestro juego en este caso me gusta jugarlo en realista bueno a mí me gusta jugar en realista porque incluso a pesar de que tengo una pc de bajos recursos el juego me corre incluso en ultra con todos los gráficos en realista y bueno me corre bastante bien pero básicamente en este caso yo lo voy a hacer para que ustedes puedan correr su juego a su máxima capacidad lo primero que tienen que hacer para aumentar lo que es la capacidad de este juego es poner lo que es el nivel de renderización en power serving máxima capacidad es lo que él puedo traducir básicamente mejor rendimiento básicamente yo no es que hemos activado esa opción básicamente no nos deja aumentar de más de 30 fps pero este lo que les queda hacer si ustedes quieren obtener un mejor rendimiento es ponerle en power serving pero obviamente esto no nos va a ayudar a configurar lo que es el balance de los gps y entonces lo más recomendable sería colocarlo en balance lo mejor sería ponerle el power serving si ustedes quieren obtener mejor rendimiento lo pueden colocar ahí pero es si lo ponen el power serving el juego como máximo le va a ir a 30 fps entonces lo más recomendable es dejarlo en balance y ahora ven que lo dejen en balance van a colocar lo que es por default lo ponen pues lo pueden colocar en frente para que obviamente el juego no se vea tan feo obviamente y bueno a lo que es estos niveles obviamente no lo puede tocarlo en la configuración gráfica ya que no lo tienen en hd no vamos a ir más hasta abajo y no vamos a ir a lo que es esta opción aquí básicamente esto lo que dice fragmento de setting esta opción que se encuentra por acá la donde se encuentra lo que son los gps ustedes simplemente lo deben dejar en 60 ya que si por ejemplo lo colocan en 30 si su pc tiene la capacidad de pasar los 30 no nos va a pasar ya que básicamente se lo está restringiendo con esta opción en cambio si tiene una piste más o menos lo más recomendable sería que lo dejar en 40 entonces bueno yo en mi caso lo voy a dejar en 60 ya que si por ejemplo mi pc le da por ir a 60 gps bueno va a ir a 60 gps ya que nuestro estoy restringiendo ahora no vamos a ir más hasta abajo ya lo que es visualizar frames distensión básicamente nivel de renderizado a distancia usted lo deben colocar en lo que es mínimo en los más bajos que se pueda que es la última ya que obviamente esto lo que hace es cargar las texturas que estén más a lo lejos yo preferiblemente lo colocó en google para ver un poco más de lejos y obviamente ver mis enemigos cuando mis enemigos estén cerca esta opción si ustedes tienen una tarjeta de vídeo es necesario que la active en un caso de que no la tengan obviamente no es necesario activarlo que la última opción pero básicamente esta sería toda la configuración lo otro ya antes de empezar a jugar ya básicamente habríamos terminado con lo que es la configuración del juego lo que nos quiere hacer es básicamente aumentar la prioridad del juego y cómo hacemos esto lo que vamos a hacer es apretar f5 y vamos a minimizarlo obviamente vamos a minimizar lo que vamos a hacer es irnos nuevamente al administrador de tareas aquí el administrador de tareas juega un papel muy fundamental llamada clic derecho a la barra de tarea administrador de tareas bueno ya no ves que estamos en el administrador de tareas van a seleccionar lo que es el juego que es este que dice hd xd lo que van a hacer es darle clic derecho y le van a dar donde dice y a detalles y una vez que le den clic derecho ir a detalles lo que van a hacer es aumentar la prioridad y cómo van a hacer esto lo que van a hacer es darle clic derecho al juego obviamente y se van a ir donde dice establecer prioridad aquí obviamente no lo van a colocar en tiempo real ya que esto básicamente sería forzar demasiado su pc y lo que van a hacer es colocarla en alta una vez luego le va a salir una vez que le den a tareas de esta ventana le van a donde dice cambiar prioridad y básicamente ya su pc le va a dar más prioridad a lo que es este juego bueno ya aquí con esto básicamente el juego no aumentaría ya cinco gps más y con básicamente al colocarle más prioridad no aumentar como dos gps ya aproximadamente tenemos un juego de base en 30 gps el juego de base que tomé era uno que iba a 10 y obviamente al comentarle lo que es la prioridad el juego obviamente va a obtener más recursos de lo que es nuestra pc para que corra mucho mejor bueno ya básicamente lo último que me quedase es como la cereza del pastel para que busco les vaya a básicamente para que le aumenten 10 veces más que básicamente con una acción que me ofreció un amigo llamado scud básicamente es un youtuber con el que juego he hecho algunas partidas por acá obviamente su canal te lo voy a dejar por acá en la tarjeta por si lo quieren ir a apoyar él básicamente hace gameplay algunos tutoriales sobre el pc de bajo recursos como no son las canarias aquí en venezuela y bueno básicamente es un truco que es sumamente fácil lo que van a hacer nuevamente es minimizar el juego y lo que van a hacer es irse a su escritorio y le van a dar clic derecho luego se van a ir donde dice resolución de pantalla y la resolución de pantalla la van a colocar si ustedes tienen por ejemplo mil 24 por 600 este es mi caso usted la pueden tener aún más superior van a colocar la que es 800 por 600 luego simplemente que elijan esta opción le van a dar en aplicar y obviamente el escritorio se le va a distorsionar bastante y ustedes simplemente deben estar tranquilos le van a dar donde dice conservar cambio obviamente esto lo tienen que aplicar cada vez que vayan a jugar y después que termine de jugar simplemente lo vuelven a aumentar es sumamente fácil de hacer lo mismo solamente que la inversa y una que termine de jugar la orden aumentar y le dan en aplicar y luego que se le la acción se le va a restablecer en este caso yo voy a usar voy a jugarlo así en este caso yo voy a jugar el juego con esta resolución y básicamente esto sería todo lo que yo utilizo para optimizar otra cosa que no debes tener abierta es por ejemplo tu navegador eso te consume bastantes recursos lo que es el navegador más que todo google chrome que consume bastantes a lo que es tu pc y si tienen por ejemplo como yo 2 gb de ram obviamente es necesario que los cierres ya que esto te va a restringir mucho lo que es la capacidad a la que puede ir tu juego en este caso el grabador me puede consumir bastantes fps entonces para vamos a dar un ejemplo vamos a abrir lo que es el frat que es un medidor de fps más que todo una grabadora pero lo voy a usar para medir los fps de este juego bueno hay como eran se ha abierto el frat el juego supuestamente me va a 18 fps bueno en este caso vamos a entrar en una partida de forma individual obviamente el internet me puede ir un poco lento ya que venezuela el internet es bastante lento bueno y le vamos a dar en emparejar solamente es para dar un ejemplo para que vean que el juego básicamente pues va un poco mejor ustedes simplemente pueden ir probando y me pueden dejar en los comentarios cuáles fueran su resultado entonces vamos a hacer una partida a ver qué tal nos va jugando y vamos a ver qué tanta calidad me puede dar el juego obviamente tengo dos programas abiertos de grabación y el medidor de fps que básicamente también otra grabadora el juego básicamente no movería a su máxima capacidad porque tengo esos dos programas abiertos pero es solamente para medir la capacidad utilizando estos dos programas básicamente no falta nada así que vamos a esperar hasta que esto abra me dice que va a 60 bps aproximadamente 40 la verdad que nada más porque está cargando dice esta cantidad vamos a esperar hasta que termine de abrir bueno básicamente y ha aparecido directamente en el avión no sé por qué quería entrar en lo que es el área de tu sabes el área de espera y bueno en este caso ya estoy en lo que es en el helicóptero y el hueco aproximadamente aquí en el helicóptero me va a 40 bps entonces me voy a tirar de último obviamente para dar las demostraciones de cómo va el juego y no tener a nadie que me voy a matar para que bajo menos vean cómo el que tal va otra cosa que es muy recomendable es jugar en este caso elegir lo que es el segundo mapa no entiendo por qué el segundo mapa no entiendo por qué lo elegí pero ustedes simplemente tienen que seleccionar lo que es el primer mapa el motivo es de seleccionar el primer mapa es que el primer mapa con sube menos recursos que el nuevo entonces básicamente voy a caer en un lugar lejos para no llamar la atención nada por el estilo bueno el juego aquí como ahora me va un poco lento porque como ya he mencionado hay que seleccionar lo que es el primer mapa y no el segundo pues ya que el segundo tienen muchas más lecturas que cargar y bueno aquí como ahora en juego aproximadamente me va a 15 bps también puede ser por el programa de grabación en este caso no se voy a ver agarrar un vehículo para básicamente me maten demostrar que el segundo mapa consume menos recursos que este otro no se vamos a esperar y buscar un vehículo a otra cosa si ves al piso el juego te va a 30 fps y si ves al cielo el juego te va a 40 la verdad que esto pasa ya que el cielo y el piso básicamente no tienen texturas que cargar solamente en un solo color y si ves obviamente al cielo en este caso me va a 42 fps y se ve al piso obviamente me va a 30 el motivo de esto es como yo mencionado es porque no tiene tantas texturas que cargar bueno vamos a abrir vamos a buscar un vehículo aquí está un vehículo ya prácticamente lo voy a buscar para que me maten y vean que el segundo mapa consume menos recursos que este otro ya les voy a mencionar y reconectando básicamente no tengo internet tampoco tan bueno bueno en este caso estoy nuevamente en lo que es el love you y bueno como ya he mencionado lo que tienen que hacer es cambiar el tipo de mapa que vayan a utilizar en este caso está en ese el primer mapa el cual es pines y básicamente es el mapa del desierto y este es el mapa de básicamente el bosque que tiene un poco más de renderizado y cosas por el estilo entonces preferiblemente es utilizar es el primer mapa como lo cambiamos lo único tienen que seleccionar el tipo de mapa aquí en esta opción y te va a salir el mapa el tipo de mapa que te voy a seleccionar si seleccionas el ambos mapas te va a salir para seleccionar random entonces preferiblemente de selecciona el primer mapa el nuevo mapa no se les deselecciona y deja marcado el primero ya no es que lo haya marcado empiezo a jugar solamente en este mapa para que el juego te vaya mucho mejor bueno yo una vez de haber hecho este procedimiento ya podemos iniciar el juego y obviamente vamos a tener una mejor experiencia al nivel de juego entonces vamos a darle en emparejar nuevamente a gente en el cuadro no importa solamente para dar un ejemplo pero aquí básicamente ya tenemos en mi mapa y bueno hasta el momento lo único malo que tengo básicamente luego me va bastante pudiendo en este mapa debe ser porque tiene muchas cosas muchas más cosas que renderizar en el otro y actualmente el juego me va a más de 150 de pin aquí como ahora en el skin lo podrán ver a lo mejor algún pequeño zoom para que lo puedan ver mejor y bueno esto básicamente es lo que me tiene juego más lento que obviamente tengo el pin por encima obviamente este es un pin falso porque más que todo me va a casi 500 en adelante y bueno que vamos a hacer estamos en venezuela vamos a seleccionar un punto ahí para morir rapidísimo y bueno me va a tirar a dar yo no vi como era en el juego se ve bastante fluido pero no fluido para para mí si se ve fluido porque tengo una pc de bastante bajo bajo recursos en serio la verdad tengo una pc una pc bastante lenta y como era un team que importa vamos a caer por acá obviamente yo soy un último que todo tengo problemas con el ratón también bueno y como ahora va cayendo bastante gente aquí el juego se me ve bastante la guiado más que todo porque está cargando las texturas para recoger un arma un arma un arma y me tiraron la verdad es porque se me ve muy la guiado porque estoy grabando más que todo y bueno básicamente estos son los trucos que yo me sé para optimizar este juego la verdad que no son con unos trucos básicos se puede decir que cualquiera los puede aplicar y bueno te recuerdo que si tienes otros trucos me voy a dejar en la casa de comentarios para yo para hacer un segundo vídeo y obviamente voy a traer una serie de este tipo de vídeo siempre me gusta hacer una serie de serie sobre un juego en específico como puede ser el contesto hay cosas por el estilo fortnite y otros juegos por el estilo y bueno posiblemente hago un tutorial de cómo ganar una partida bueno ya en serio voy a hacer unos tutoriales de cómo hacer obviamente consejos para jugar en este juego y cosas por el estilo y bueno te recuerdo que si este vídeo te gustó me puedes regalar un like totalmente gratis y suscribirte y si has suscrito puedes activar la campanita de notificaciones para que youtube te informe cada vez que esté subiendo un nuevo vídeo sin más no vemos la tradición mayuniker tutoriales hasta la próxima y recuerda que al final te voy a dejar unos vídeos relacionados a este tema te recuerdo que aquí también te puedes suscribir y por acá más de mis vídeos suscríbete y Gracias por ver el video.